Guayaquil, que al inicio de la pandemia sufrió un colapso del sistema sanitario y funerario, se encuentra en la actualidad en una situación alarmante. De esa forma lo reveló este lunes la municipalidad. Los médicos han dicho que el comportamiento de la pandemia en Guayaquil está en una especie de meseta, pero con un número elevado de casos. La mortalidad está en un promedio de 22 a 23 pacientes por día. Tan solo en marzo murieron 500 personas por coronavirus. Y el promedio de pacientes confirmados con pruebas PCR de las últimas tres semanas es de mil casos. La salubridad pública trata de hacer algo ante esta situación. El hospital Teodoro Maldonado de Líez, en el sur de Guayaquil, incrementa a partir de ahora a 120 camas la atención a pacientes con la enfermedad del coronavirus, con la implementación de hospitales campaña. Los sitios suplirán de oxígeno a los afiliados COVID que lo requieran. Conversamos con Ricardo Soto, quien es el coordinador de áreas críticas del hospital. Hay que tomar en consideración que la primera medida terapéutica, cual es la oxigenoterapia, el paciente llega con sec de aire, necesita oxigenarse. Estamos totalmente congestionados con la cantidad de pacientes, la capacidad instalada siempre estará saturada. Entonces hemos visto la posibilidad a través de la administración de poder contar con este hospital campaña que cuenta con 40 camillas. A partir de ahora, personal de salud del hospital Teodoro Maldonado Cargo de Líez realizará el triaje respectivo, como llaman para determinar la situación de cada paciente, con el fin de que sea atendido en las carpas móviles, principalmente si presenta sintomatología respiratoria. Concluimos el informe. Gracias. Buenas tardes.